Esta verse ando jafe, y en este verso relato, como que se llama? Mucha gente ni sabe, aquí le cantan los patrones Oiga, ay como la gente lo sabe, y en este verso relato, te le gusten presentarle a los patrones vallenantes Ay, y mi alma lo simplifica, y también lo sabes tu, ya son cien mil visitas, hay que tienen que ir en Youtube ¡Aplausos! Les habla JJ Jr. y Chaniel Donizabe Ismare Y somos los patrones del vallenato Les saludo a toda la emisora existente aquí en Colombia A todos nuestros oyentes de la emisora Y pronto lanzaremos el 9 de agosto, eres todo para ti Para todos nuestros oyentes No se lo pierdan Y suscríbanse a nuestro canal Youtube En los patrones del vallenato Y esto dice ¡Vocale, Otavozca! Saludamos, a que sigan escuchando El Jondole y en las emisoras El Jondole y en las emisora El Jondole y en las emisora ¡Vocale, Otavozca! Gracias por ver el video.